TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Comienza el paro de guardianes del INPEC. Solo en Bellavista se dejarán de recibir en promedio 30 internos cada día. Tres viviendas afectadas por deslizamiento en el barrio Versalles. Las lluvias y los trabajos de banqueo habrían causado el percance. Retenidos en Urabá, 16 cubanos y 5 somalíes que intentaban llegar a los Estados Unidos en forma ilegal. Autoridades implementan campaña para prevenir la llegada a la zona de ciudadanos africanos que podrían estar infectados con ébola. Comunidad de Barbosa denuncia suspensión de obras de construcción del nuevo centro administrativo. Alcaldía asegura que la suspensión fue temporal y que el lunes se reanudan trabajos. Una semana en huelga completan 169 trabajadores de Tablemac en Barbosa. La cremación se convierte en la forma más utilizada por los colombianos para que las familias despidan a sus muertos. En Medellín, dos de cada tres personas que fallecen son cremadas. Más aceras, más ciclorrutas y más servicios públicos. Algunos puntos importantes del nuevo POT para Medellín. Entidades públicas de la ciudad no podrán organizar juegos pirotécnicos. Con su magia y dominio sobre el balón, un antioqueño se corona campeón mundial de freestyle fútbol en Londres. Triunfo de Academia en segundo partido de semifinal de baloncesto. Ahora debe ir a Barranca Bermeja a ganar como visitante. Histórica presentación del tiro con arco colombiano en Panamericano de Argentina, donde consiguió cupos para Toronto 2015. Presentados Copa Mundo de Gimnasia y Clásico de Ejecutivos El Colombiano de Ciclismo. Y de postre, Nacer Musical, una propuesta para estimular en los más pequeños el arte y la sensibilidad. Una preparación de Fettuccini del campo y lo nuevo de la cantautora Marta Gómez.